2-1, lleva cuatro partidos seguidos sin recibir un gol. Pues ahí lo va a intentar ahora el Elche. Balón dentro, gol, 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 gol. Gol del Elche que recorta distancias, pone el 1-2 en el marcador justo en el momento, cosa habitual. ¡Gol, gol, 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 gol Chori Castro, Canales y Jonatas esperando, ahí, atención, recibe el brasilero, ¡gol! ¡Gol de Jonatas! Es el 2-2, se ve de otra forma el partido, ¿verdad, David Moyes? Bueno, ahí la riolete de Hoyarzabal, Carlos Martínez de nuevo sacando el centro, ¡Jonatas, gol! ¡Gol! Ahí le limpia la bota a Carlos Martínez. Otra vez más protagonistas, Carlos Martínez y Jonatas, logrando su segundo gol en el partido de hoy, tercero en la liga. ¡Ojo a la pelota para Jonatas, viene en la vaselina, va a marcar la Real! ¡Gol de Jonatas! ¡Gol de la Real! ¡No había fuera de juego del brasileño! Metiendo el cuerpo ante la presión de su excompañero en el español. Ambos vistieron la camiseta del equipo Periquito. ¡Ojo! ¡El arranque de Jonatas, cabalga Jonatas! ¡Gol! 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 ¡Gol del Elche! Menudo gol acaba de marcar Jonatas. Recibió la pelota. Arrancó a toda máquina Jonatas de Jesús. Luri, Pardo, de nuevo el lateral para Carlos Vela, ahora cayendo en la posición de media punta. Vela la pone al segundo palo para Jonatas. ¡Gol! 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 ¡Azo de Jonatas! Sigue Perchic en pase de Carlos Velas. ¡Excelente! ¡No hay fuera de juego de Jonatas! Y llega el primer gol del derbi vasco. Jonatas de Jesús, el delantero brasileño de la Real Sociedad en su primera temporada contra alguien. con el conjunto Churi-Urdin. Coro. Encarando Coro. Espera el movimiento delante de Cristian Herrera. Cede Coro para Zisma. Centro de Zisma. Punta de penalti. ¡Jonatas! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo del Elche en el 74! Silva, Wellington Silva, viene hacia el centro. Se cae Antegua al Bacar, se cabrea de Olo Bacar. La pelota, la acción continúa. El contraataque del Elche. Viene Jonathan dentro del área. El disparo de Jonathan. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Yonatas! En el contraataque, después de ese pelotazo largo hacia el brasileño. Dentro del área logró el espacio justo para encañonar. Sacar un disparo tremendo y batir por el primer palo a Rubén Martínez. ¡Golazo de Yonatas de Jesús!